Dijemos al menos flores. Soy un progreso económico. ¿Cómo se puede hacer? En el día de hoy, el Brexit. Aquí vamos a ir. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Iparrea y como siempre es un gusto saludarte. ¿Qué te parece si comenzamos con el resumen de noticias del día de hoy? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió a padres de familia que advierten a sus hijos adolescentes que si entran a pandillas se van a enfrentar a la cárcel o a la muerte. Esto fue anunciado luego de que el Congreso ampliara cinco veces más la pena máxima de prisión por pertenecer a estos grupos de pandillas. Esta medida forma parte de la mano dura o autoritarismo que analistas observan en Bukele. La medida estará vigente un mes. Implica la ampliación de los poderes de la policía y del ejército. Nada más para que nos demos una idea, la ola de violencia en El Salvador dejó 87 víctimas mortales el fin de semana pasado. El gobierno atribuyó los asesinatos a varias pandillas. Las autoridades informaron que detuvieron en los últimos días a más de 2.000 pandilleros en un país que ha reducido drásticamente el número de muertes violentas y en el que Bukele, un milenial de 40 años de edad, goza de un altísimo nivel de aprobación en la gente. Y siguiendo con más información, Estados Unidos pide a la Asamblea General de la ONU que suspenda a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, según información de la embajadora de Washington ante Naciones Unidas, su nombre es Linda Thomas Greenfield. Esto luego de que Ucrania acusara a las tropas rusas de acabar con la vida de decenas de civiles en la ciudad de Bucha. La embajadora de la ONU dijo que la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos es una farsa. Desde que comenzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero, la Asamblea General de la ONU ha adoptado dos resoluciones denunciando a Rusia con al menos 140 votos a favor. Y Shanghái ordenó a sus 26 millones de habitantes que se sometan a dos rondas más de pruebas para detectar COVID-19. Esto con el fin de ponerle freno al brote de coronavirus más grande en China. Los habitantes deben hacerse la prueba ellos mismos, usando kits de antígenos para uso en el hogar. Además, tienen la obligación de informar los resultados positivos a COVID-19, según dijeron los funcionarios del gobierno local en una rueda de prensa. El bloqueo de Shanghái ha perturbado la vida cotidiana y los negocios, mientras los trabajadores sanitarios y los voluntarios trabajan sin descanso para tratar de hacer pruebas a toda la población y así abastecer a los residentes de víveres. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Mariana Iparrea y te veo a la próxima aquí en Mex News. ¡Gracias!